Un día muy especial de hoy. Hoy conmemorando el 153 aniversario de nuestra querida ciudad de Míguez. En esta fecha con tanto significado para todos los miguenses y para todo el país en general. Agradecer a las vecinas y los vecinos por tanto cariño, tantos saludos que se han recibido para toda la ciudad. Muy lindo ver como desde anoche a la medianoche ya a través de las redes sociales comenzaron los saludos de aniversario. A nuestra ciudad hay muchos vecinos rememorando vivencias, sintiéndose orgullosos como somos de vivir y de pertenecer a esta querida localidad. También en este día en que recibimos el acompañamiento de autoridades nacionales, departamentales, municipales, locales. A las instituciones y las fuerzas vivas de nuestra comunidad en general. A las vecinas y vecinos en un día que es tan importante de conmemoración para nosotros. Y no podemos dejar de pasar por alto en este año en que también se conmemoran los 50 años del golpe de Estado. Desde nuestra ciudad de Míguez elevar la voz firme y clara en defensa de la democracia, de los derechos humanos y de las instituciones de nuestra República. En especial reforzar esa democracia desde los más pequeños como hoy. Y también junto con la participación, como bien decía, desde los más pequeños hasta los más grandes de la comunidad. Que todos se sientan involucrados, que nos sientamos parte de esta hermosa comunidad y de que podamos compartir estos momentos. ¡Gracias!